Música Continúan las llamas en Santa Elena que ya han consumido más de 20 hectáreas de bosque. Es tan preocupante el daño ambiental que ya deja 600 peces muertos en una truchera y cientos de otras especies. La Fuerza Aérea y el Ejército a esta hora intentan controlar las llamas que al parecer fueron causadas por la caída de un globo. Natalia Giraldo, cuéntenos cuántas descargas de agua ha realizado la Fuerza Aérea. Muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros en estudio. La Fuerza Aérea ya ha realizado hasta este momento 15 descargas de agua para tratar de apagar el incendio. Y a esto también se le suma el acompañamiento de 30 soldados que de forma manual tratarán de apagar algunos focos. Este incendio ya ha consumido 20 hectáreas. El daño ambiental por el incendio en el corregimiento Santa Elena que ya usa 4 días es incalculable. Hoy incluso con 30 soldados del ejército se está procediendo. Esperamos tener buenas condiciones climáticas y poder tratar de terminar la extinción del incendio en el día de hoy. Para intentar controlar las llamas, la Fuerza Aérea realiza descargas de agua cada 20 minutos en las zonas donde los bomberos no han podido llegar. Se está atacando la parte alta de la montaña porque hay más proximidad con las viviendas. Los habitantes que viven en los alrededores del incendio están un poco preocupados. Ellos afirman que no es el único incendio que se ha presentado en los últimos meses. Aunque el incendio está a una hora a pie, la comunidad está preocupada por su seguridad. Uno siente miedo que se prenda todo ese bosque y que eso coja las cuerdas de energía y se prendan las casas. Además del daño ecológico, el agua que baja por la montaña está contaminada con cenizas y ya mató a 600 peces. El agua que baja de la montaña es la que surten los tanques de las truchas. Entonces se le sube la temperatura y la ceniza, entonces las mata. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. Sin embargo, la comunidad sostiene que ya las conoce. Mi esposo vio caer el lunes fue a las 5 y media un globo allá.